Luego de participar como veedores de las elecciones locales y parlamentarias de Corea del Sur y tras asistir a un programa de capacitación electoral, Luis Grillo Teagua, jefe de la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano, destacó el papel que cumple la tecnología en los procesos electorales. La tecnología nos facilita a nosotros ciertos pasos dentro de lo que vendría a ser un proceso de elecciones y nosotros necesitamos garantizar que estos mecanismos que utilizamos, estos recursos que utilizamos, pues benefician en la efectividad y en la eficacia de un proceso electoral. Y en ese sentido consideramos que el incorporar ciertos mecanismos van a hacer que efectivamente el conteo o los resultados puedan ser presentados a la población en un menor tiempo posible. Grillo indicó que aun cuando existen diferencias entre los comicios peruanos y coreanos, la tecnología permite no solo tener un proceso más rápido, sino más confiable. Hemos podido participar dentro del proceso de elecciones en Corea, lo que suponía que nos hemos involucrado un poquito en entender cómo se desarrollan las elecciones allá y estos recursos o mecanismos que tiene para asegurar la accesibilidad y la participación de los y de las ciudadanas en un proceso eleccionario. Junto a Grillo Teagua participó Luis Alberto Antonio Ramos Llanos, director de registro estadística y desarrollo tecnológico del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los aspectos que resaltó el jefe de servicios al ciudadano fue el periodo para ejercer el derecho de voto en Corea del Sur. Como ustedes saben, cuando nosotros nos registramos o señalamos la dirección donde nosotros residimos, pues nosotros debemos, se nos asigna una mesa de votación y tenemos que participar en ella. En este caso lo que hace el organismo electoral coreano es cinco días antes de las elecciones, brinda dos días para todos los ciudadanos que por motivos de estudio, por motivos de salud, por motivos de residencia, pues no están viviendo en las zonas donde han sido registrados para que puedan acercarse a cualquier local de votación y puedan ellos ejercer su derecho de voto.